En el marco del Día Internacional de la Mujer en Guayaquil, se llevó a cabo Ellas, que es la primera convención de la mujer. Esta fue una jornada que tuvo como eje central destacar a las mujeres en sus diferentes áreas, empoderadas y emprendedoras. Nelly Aguiar asistió a este evento y nos entrega todos los detalles a continuación. Ellas, primera convención de la mujer 2018, es una cita diseñada para agrupar en un solo espacio todos los aspectos donde la mujer actual se desarrolla. De esta forma, reconocidas entidades presentaron estas actividades para la mujer y la familia. La jornada se desarrolló en el Centro de Convenciones Simón Bolívar. En la convención vamos a encontrar temas de empoderamiento, liderazgo, definiciones, reiki, actividades de empoderamiento de cada una de nosotras. Tenemos más de 100 expositores en la línea de viaje, de gastronomía, de entretenimiento, de desarrollo cultural, de la parte académica, profesional y tecnológica. El evento contó con la participación especial de la Ministra de Industrias y Productividad, Eva García Favre. Este evento dedicado a la mujer nos muestra todo el potencial que tienen las mujeres dentro de la producción, dentro de la familia, dentro de la sociedad entera. Es muy importante que se resalte y el nombre lo dicen ellas. Y que tengamos estas instancias que son una prueba precisamente de esa capacidad creadora de los emprendimientos y de la búsqueda del éxito. Porque eso también es algo que nos toca a nosotras las mujeres, trabajar para lograr el éxito en nuestra familia, en los distintos campos donde nos trabajamos. Varios emprendedores se dieron cita para exponer sus productos a los visitantes. Mi marca se llama Dulce Bocado. O sea, para mí es una gran oportunidad que con esto me haga conocer más mi producto. Y así tener más trabajo e incluso dar hasta trabajo puede ser. Fueron varios los temas que se abordaron a través de charlas dinámicas con el fin de destacar el importante rol de la mujer.